¿Qué pasa a Iñaki Urtangarino? Eso no es en nombre y representación de él. Eso es en calidad de él. Son dos cosas distintas. Vale. Claro. De acuerdo. Vamos, iba allí porque estaba casado con la hija del rey. Por eso iba allí. Si no hubiera ido como uno de los buenos balonmanistas que había en España, que era fantástico, con un brazo izquierdo formidable y un tiro desde fuera brutal. Sí, no sé lo que le pasa a la familia rara en España, que siempre tiene la izquierda más desarrollada que la derecha. Esto es una cosa llamativa. Bueno, Casu Urtangarín tenía de todo, la izquierda, la derecha, pero era un estupendo balonmanista. Y no creo que fuera mala gente. Se equivocó, se equivocaron, pero lo que pasa es que como la justicia es tan lenta, cuando tú juzgas un asunto, las circunstancias que rodean la propia sociedad ha cambiado tanto que lo que estás juzgando lo estás juzgando con una dimensión y con una visión del asunto completamente diferente. Eso es verdad. Es decir, cualquiera en la sociedad española, en el momento en que Urtangarín hacía esto, primero, todos los políticos se ponían firmes cuando llamaba a Urtangarín. Absolutamente. Todas las empresas del Ibex se ponían... Firmes no es la palabra. No, hacían un gesto así como... Claro. Vamos a ver. A todo el mundo se le caía la baba en este país y le llamaba la infanta Cristina o el marido de la infanta Cristina. Hombre, es parzada. A todo el mundo. Todos los que ahora quieren condenar y condenan sin paliativos a Urtangarín, si hubieran tenido la oportunidad de hacer lo mismo que hizo Matas, Camps, Gallardón, en la Diputación de Barcelona, todos, sin excepción, lo hubieran hecho. Lo hicieron. Es que además lo hicieron. Claro. Estamos juzgando solamente a uno. Pero es que la sociedad española en ese momento se comportaba así con la monarquía. Y con las comisiones. Bien, pero... Claro, eso es importante también. No, pero en el caso no es... Los políticos no se llevaban comisiones de lo que adjudicaban a nos. No, no, señor, lo de los políticos. Quiero decir, quiero decir... Y vamos a ver, si un señor monta una cosa y dice, oye, mira, yo te voy a traer aquí la Fórmula 1, te voy a traer... El Tour de Francia. O te voy a traer el Tour de Francia, o te voy a montar un fórum de no sé qué. En ese momento, los foros, las conferencias, los ciclos, los acontecimientos deportivos de toda índole formaban parte del enorme montaje de gasto que estaba alrededor, no solamente de las administraciones públicas, sino también de las grandes compañías. Pero también de las familias que en ese momento, acuérdese, en ese momento la gente pedía hipótesis por el 120% del valor de la vivienda para tener una pequeña inversión sobre plano. Eso es a lo que yo me refería cuando he dicho lo de las comisiones. Estamos hablando de una época en la que el dinero circulaba de una forma absolutamente desmesurada. Diferente a como lo hace ahora. Ahora es que no circula. Entonces, cuando tú analizas, juzgas una situación, tienes que ponerla en su entorno. Tienes que contextualizarla. Ya, pero eso es peligrosísimo. Porque eso al final termina en la interpretación, ¿cómo decir? La justicia interpretativa, ¿no? No, no. Así es. No, yo no hablo de las leyes. Las leyes son las mismas. Hasta entonces se las llevaba porque, entre otras cosas, no se podría aplicar una ley con efectos retroactivos en lo penal. Claro. Vale. No, yo no estoy hablando de las leyes. Estoy hablando del juicio social. Sí. El juicio social que merece. No tiene nada que ver el que merecía entonces con el que merece ahora. Pero tampoco la propia sociedad española podría juzgarse a sí misma. ¿Cómo se comportaba en ese momento? Daría bien que lo hiciera. ¿Cómo se comportaba ahora? Es decir, por eso, yo creo que cuando Francisco habla del año de la misericordia, no solamente es la misericordia que Dios debe aplicarnos a todos nosotros, que ojalá la aplique, es la que deberíamos nosotros también aplicar con nuestros semejantes, incluidos los del caso nos. Es decir, yo creo que, hombre, una virtud es la prudencia, una virtud importante. Y la prudencia, que es tan importante como la fortaleza, no se ejerce en este país con nadie. Es decir, lo que hay en este momento es una desmesura en el juicio contra los gentes. ¿Cómo que no? ¿Con los titiriteros? ¿Con los titiriteros? Eso sí. Eso sí. Claro. Eso sí. Es impresionante. Y además... Con los titiriteros, sí. La prudencia que ellos no han ejercitado. Con los que ahorcaban, con los que... Bueno, estamos siendo de los más prudentes. Es impresionante. Ha sido muy comentado dos cosas de Carmina. Uno, en su comparecencia de ayer ante los medios de comunicación. Los clínicos que lleva metidos en la manga. Hombre, vamos a ver. Como los viejos maestros que llevaban aquí un pañuelo. Hombre, por Dios que estás delante de los medios de comunicación. En casa ya sabemos que las zapatillas de cuadros las llevamos todos. Me gusta más el pañuelo de Carmina que el smoking de Pablo Iglesias. Sí, porque le queda más natural. Bueno, y dos. Yo lo prefiero. En la ovación que le dieron en el premio de los premios Goya a Carmina. Sí. Es impresionante porque Carmina con Ada Colau son las dos alcaldesas que han decidido no perseguir a los del top manta de la piratería. Sin embargo, cuando llega a ver, como llegó, le montan el pollo porque había hecho la ley de la propiedad intelectual contra la piratería. Cierto. Esta llega, todo el mundo aplaudiendo. O sea, los que se quejan de que les piratean, aplaudiendo a la que va, bueno, en la práctica, puesto que la práctica es así. Cuando realmente a quien debiera haber aplaudido en la escena esta de los Goya, el teatrillo este de los Goya, a quien, yo por cierto tengo un Goya, tengo que decirlo. Yo tengo un Goya. A mí me dieron un Goya por Tadeo Jones. Con Tadeo Jones. Ahí estamos. Que produjimos en esta casa. Yo tengo mi Goya aquí. A ver si se trae un día Goya. Yo lo traigo. Pero está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí el despacho. Sí, sí, voy a traer mi Goya para que ustedes mañana les traemos el Goya. ¿Y yo qué pensaba que era una parodia? No, 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 no. No, pero es verdad que la izquierda es consigo misma enormemente comprensiva. La misericordia. Sí, es muy misericordiosa. Consigo misma. Se la atribuye de una forma impresionante. Por ejemplo, es muy misericordiosa con los GAL. ¿Se acuerdan de usted? La izquierda de esos que ahora llaman la vieja guardia, el felipismo y compañía. Ahí estamos. Que parecen unos tíos ahora hasta simpáticos. Sí. Y claro, ellos mismos parecen de derechas, les dicen, porque además van a alguna cadena así más conservadora. Bueno, pues estos tíos montaron un asunto para matar a 18 personas, para asesinar con los instrumentos del Estado. No es que metieran la mano en la caja, que también el Banco de España, los huérfanos de la Guardia Civil, el BOE. Todo, todo, esto lo corrompieron todo. Felipe, este, el de la vieja guardia. Y todos los de la vieja guardia de alrededor, ¿saben lo que hicieron? Que hicieron repartirse los fondos reservados y matar a 18 tíos. Inocentes. Sí, sí. ¿Qué me cuenta usted? Vamos a ver. Ahí no ha pasado nada. Ahí hay un delito brutal. Y a mí me gustaría, porque eso tiene que ver con la mentalidad de la izquierda española. Tienes en tus manos todo el poder del Estado para actuar de forma expeditiva y los utilizas para actuar de forma que no parece que es el Estado quien actúa. Que es en realidad donde estuvo el delito. Es que es brutal. Porque es un problema psicológico, no es un problema jurídico. Es decir, tienes en tu mano el CSIF, entonces, Carasocenei, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército y las cloacas. Y lo haces de tal forma que no parece que seas tú quien está actuando. Es de locura. Sin embargo, eso lo tendrá a su disposición, si Pedro Sánchez así lo quiere. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Y ya verá usted como no le importa nada, que si no, ¿qué lo utiliza? Se ponen una boina roja como los maduristas. Sí. Impresionante. Sí, sí. Y todo esto gracias a don Mariano Rajoy. A esto es muy importante repetirlo. Que no hay manera de que deje regenerar al Partido Popular. Es una cosa de vergüenza. Es una cosa de vergüenza. Como está aquí el jefe, yo quiero aprovechar para decirlo. Hasta el del bar me lo decía esta mañana. Estoy hasta el gorro de encontrarme con señoras mayores en la calle que me dicen que la culpa de que Pablo Iglesias haya crecido la tiene Intereconomía. Pero bueno, pero bueno. Estoy convencido, incluso en el caso de que el público de Intereconomía hubiera votado más a Podemos, que me parece que no, que me parece que no, Pablo Iglesias se ha convertido en lo que se ha convertido porque dos cadenas de televisión a las que ha salvado la vida Soraya-San de Santa María, que son la sexta y cuatro, la primera dejando que la comprara irregularmente Antena 3, la segunda convirtiendo su deuda en acciones, se ha convertido en la tribuna pública de Pablo Iglesias, con la connivencia plena del gobierno, pensando que con eso iban a hacer daño al PSOE. Y sí, se lo han hecho, pero joder, pero vaya. Vamos, le han hecho un enorme daño al conjunto de la opinión pública española. Pero claro. Porque la han convertido, es decir, vamos a ver, ya hay un montón de gente en España que cree que a ellos les va mal porque a otros les va bien. Es verdad. Eso es así. Y las cosas no son así. Y las cosas no se explican. Esta mañana me daba un dato Gonzalo Vansky, lo va a convertir en cuña editorial de las que hacemos en esta casa. Del millón 583.000 funcionarios. Saben ustedes que en España los únicos que pueden elegir entre la sanidad pública, ser atendidos por la seguridad social o por la sanidad privada, son los funcionarios. Hablamos, esas cifras de funcionarios de verdad. O sea, no es el empleado público. Un millón 583.000 personas el día 1 de enero en España pueden decidir si van a ser atendidos por la sanidad privada, las mutuas o por la seguridad social. ¿Vale? Año 2015. ¿Sabe cuántos funcionarios eligieron ser atendidos por la sanidad privada y cuántos por la seguridad social? 17% por la seguridad social. 83% por la sanidad privada. Los funcionarios. ¿Por qué solo los funcionarios en España pueden elegir entre la sanidad pública y la sanidad privada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie se lo cuestiona? No, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta que esos funcionarios sean atendidos? La respuesta es fácil. Es decir... ¿Es fácil? Sí, la respuesta es fácil porque... Ya tenemos preguntas fáciles aquí. Porque todo ese planteamiento proviene de una época en la que era perfectamente posible que tú, si no tenías un salario fijo, es decir, si no eras empleado público, te quedarás en la calle y no pudieras, por tanto, pagarte la sanidad. Entonces, la cosa es que todo el mundo, el seguro de enfermedad obligatorio, que eso lo pone franco, a partir del fuego de los españoles. Entonces, lo que es asombroso es que esta opción no se haya abierto de forma enteramente normal al resto de la sociedad. Sobre todo desde el momento en que ahí tienes una cobertura de paro que te protege de la situación en la que te puedes quedar en la calle solo con el subsidio, para que sigas teniendo sanidad, aunque sea privada. Lo que es asombroso es eso. Y es asombroso que nadie explique que aquí en España usted, yo o cualquiera, puede ser despedido de la empresa, en cualquier momento. No sé si tomármelo como una amenaza o... No, yo mismo. Si es usted un funcionario, no. No puede ser despedido. Ya puede usted hacer mal su trabajo, llegar tarde a hacer... No puede ser despedido. Es verdad. No me parece bien. Ya, no. Bueno, ahí también... No me parece bien. Yo que he trabajado cuatro años en la función pública, sé que en el mundo ideal, gracias a eso, tienes unos cuadros generalmente fantásticos de funcionarios que te permiten, por ejemplo, que el Estado siga funcionando en situaciones como la presente. Ya. Claro, el problema es que eso es el mundo ideal, porque en la práctica hay, y todo el mundo lo sabe, y los funcionarios, un 40% mínimo que no responden a ese perfil idóneo, y en segundo lugar, como decir, nadie evalúa su calidad. Y eso es un gran problema. Le he contado el cuento del ruso a propósito de ser... Pues hay dos minutos para lo que va a estar hablando de que el dinero tiene que moverse. Sí. Esto es un ruso que llega a un pueblo, se va al hotel, y dice, oiga, por favor, ¿tienen habitaciones? Dice, tenemos habitaciones. ¿Puedo verlas? Dice, hombre, sí, pero ahora no hay nadie. Si me deja usted aquí mil euros de fianza, yo le doy las llaves y vaya usted y las mira. De acuerdo, le deja los mil euros y se va. El del hotel ve los mil euros ahí encima de la mesa, coge los mil euros, cruza la calle y se va a ver a Manolo, al que le debía dinero por las diversas remesas de frutas y de legumbres que le enviaba para el restaurante del hotel, dice, Manolo, toma los mil euros que te debo. Joder, Manolo ve los mil euros, dice, voy a ver a Pepe, a Pepe le debo mil euros porque me envía todas las cajas para el embalado de todas las legumbres y tal, se va a ver a Pepe y le dice, Pepe, toma mil euros, los que te debo. Y Pepe pensaba, muy bien. Pepe dice, joroba, pero si le debo mil euros al que me hace todo el transporte, a Antonio, que me hace el transporte de todas las mercancías, se va a ver a Antonio corriendo, dice, Antonio, toma los mil euros que te debo, con eso pagada la deuda. Joder, Antonio dice, pero si hice la comunión en el hotel de la niña, celebramos la comunión de la niña hace dos meses, todavía no le pagaba al del hotel, se va corriendo del hotel y dice, oye, los mil euros de la primera comunión, toma, los mil euros. Y cuando vuelve el ruso... En esto baja el ruso y dice, mire, no me quedo con ninguna habitación, coge los mil euros y se va. Ahí estamos. ¿Qué le parece? Es importante la velocidad de movimiento del dinero. Sí, señor. Se ha ido del pueblo y ha quitado todas las deudas. Decía Marx, el oro circulaba porque tenía valor, el dinero tiene valor porque circula. Ahí está la cosa. Sí, señor. Que se acabó, que ráfaga y después de la ráfaga, publi y seguimos. Y mañana les hablamos de Marta Robin. Marta Robin, recuerden. Bueno, Marta Robin. Hasta mañana. Venga, chao. Adiós. Adiós. Rafaguilla. Adiós. 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 ¡Gracias!